Hubo un tiempo no muy lejano en el que nuestras vidas giraban en torno a la radio Uno, subid Dos, bajad Uno, subid Dos, bajad Aquellas radionovelas Ya viene, es él No importa, hablaré con tu padre y él lo comprende El diario hablado de las dos de la tarde En el día de hoy se ha inaugurado el partido del domingo ¡Gol! Y aquellos concursos que entonces nos parecían multimillonarios ¿Y hoy quién ganará esas tres mil pesetitas? El primero en presentarse en nuestro concurso Vestido de esquimal con trineo y esquimala ¿Qué barbaridad? ¿Y va a usted a ir? No, es usted quien va a ir ¿Yo? ¿Y vestido de esquimal? Sí ¡Oh, ni hablar! Historias de la radio La inolvidable película de José Luis A. Heredia ahora edita ¡Ah, señores turistas! ¿Para qué pasa? Un número al azar Este ¿Es usted de verdad de la radio? ¿Y es usted de verdad, don Zenén Santiago? ¡Ese soy yo! ¡Y el premio es mío! ¡Pero yo lo avisé! ¡Ese es un ladrón! ¡Y tranquilos que estamos en la casa del señor! Una obra para toda la familia ¡No se ponga delante que no respondo, eh! ¡Me atrevas a ti, hombre! ¡Yo, amse moñate! ¡Pichichi! Historias de la radio Una superproducción teatral que le llegará al corazón y a su memoria Porque usted también es parte de esta historia Disfrútela en el Teatro Fígaro a partir del 20 de junio ¡Oh, yo, am proudly! ¡Mi boca! ¡ 그런데 cuando hayan ¡Muñate! ¡Oh, yo, un hombre! ¡Muñate! ¡Me gonna do!